South Park es una de las series más longevas de la historia de la televisión. Creada Trey Parker y Matt Stone, fue emitida por primera vez el 13 de agosto de 1997 y cuenta con 25 temporadas y más de 300 episodios. En contra de lo que pueda parecer por su aspecto y por ser una serie de animación, no está destinada a niños, sino a un público mucho más adulto. En la mayoría de sus capítulos se realiza una ácida crítica a la sociedad y a hechos de la actualidad, siendo especialmente agresivos con las costumbres de su país, Estados Unidos. Lenguaje soez, violencia y todo tipo de insultos están a la orden del día. ¿Sí, Clay? ¿12? Está bien, ahora a ver si contesta a alguien que no sea un retrasado mental. ¡Cállate, gordo! ¡Coño, a mí no me llames gordo, Julio de Mía! ¡Está prohibido decir coño en el puto cole, gordo! ¡Cállate! ¿Y por qué coño no? ¡Erik! ¡Has vuelto a decir coño! ¡Stanley! ¡Coño! ¿Y por qué no me chupa la polla? Por otro lado, Magic the Gathering es un juego de cartas coleccionables creado por Richard Garfield en 1993, un matemático fanático de los juegos de rol y de mesa, que se inspiró en Dungeons & Dragons y El Señor de los Anillos para crear su propio universo de fantasía y competición. Durante 30 años, Magic ha sido el juego favorito de millones de personas a lo largo y ancho del mundo y sus torneos han repartido millones de dólares en premios. Pues bien, en el octavo capítulo de la decimoctava temporada, nos encontramos con uno de los capítulos más extraños de la historia de South Park. En él se habla de peleas de gallos, tugurios ilegales y, por supuesto, Magic the Gathering. El episodio comienza con un torneo en la típica tienda de juegos que todos hemos visto alguna vez. ¿Kenny puede bloquear esa carta? No consume etamorfo, ya está cubierto. ¡Este idiota debería jugar de una vez! ¡Silín, sin la sala, por favor! Kenny consigue la victoria con una espectacular jugada, gracias a la cual puede presumir con sus amigos en el colegio al día siguiente. Sin embargo, la cosa escala y acaban en un local clandestino donde las contiendas son mucho más brutales. En la trastienda del restaurante CityWalk, por sorprendente que parezca, son gallos los que juegan a Pogimagic, que es el nombre que recibió en España el capítulo y el juego. Pocher responde con una carta de maná propia. ¡Y juega un hechicero fugitivo! ¡Más maná de revuelta! ¡Y sí! ¡Lanza una ruina agobiante! ¡Ruina agobiante al hechicero fugitivo! ¡Ahora la criatura tiene una fuerza y una defensa menos! Rápidamente, los niños compran su propio gallo para participar en los combates, a pesar de que a Kenny no le gusta la idea del abuso que sufren los animales. ¡Nuestro amigo aquí tiene preocupaciones por sus derechos! ¿Tienen pollas silvestres? Las pollas silvestres mayormente son jugadoras controladoras que ralentizan el juego con cartas de control. El padre de Stan jugaba a Pogimagic en sus tiempos de universidad, pero era otro juego totalmente distinto. McNuggets, el gallo de los niños, es un gran combatiente que gana todas sus partidas, lo que los lleva a mayores eventos. Lo de abajo estuvo muy impresionante. Ustedes tienen una buena polla. ¡Se agradece el cumplido! Nunca vi que una polla lanzara hechizos con tanta brutalidad. ¿Les gustaría llevarla a un nivel más alto? Por su parte, el padre de Stan sigue a sus cosas. ¿Alguien vio mi sombrero? Bien, el mago ya comenzó, preparemos el pastel. Algunos de ustedes pensarán que esto es una locura, pero si creen en la magia, verán que... ¡Ay Dios, me van a bloquear este vídeo y me van a borrar el canal! Finalmente, ante la inminente posible masacre, es Kenny el que juega contra el gallo campeón, llamado Gatnook. Tras una consecución de espectaculares jugadas... Consigue una espectacular victoria justo antes de que la policía realizase una redada y desalojase todo el local. El capítulo no tiene mucho más, porque South Park es una serie en la cual ocurren muchas locuras que a veces no tienen demasiado sentido, y así concluye uno de los capítulos más desconcertantes de una de las series más provocativas y controvertidas de la historia de la televisión. ¡Suscríbete al canal!